Todo se inunda y piensas que nunca Tu calabala en tu pecho y asusta Y todo parece que en unos meses Sigues pensando que igual es tu culpa Y tú, mirando a todos lados Por si alguien ha llorado Y tus ojitos tan mojados no han secado Y tú, que tanto te mereces No todos permanecen Y no por ello no amanece, no florece Pasó lo que tenía que pasar Y no pienso hacer nada más Más que quedarme aquí cuidándola Pasó lo que tenía que pasar Y no pienso hacer nada más Más que quedarme aquí Cuidándola raíz Cuidándola raíz Y aunque a veces llores Tienen las flores Que tener agua aunque no sea la justa Y es recorrente al lado de tu frente Unos ojitos que piden disculpa Y tú, que siempre has intentado Tener tanto cuidado Con lo que estaba cerca Pero no en tu mano Y tú, tendrías que ver el alma Que tiene en tu garganta Que solo así se aprende a ver el mar en calma Pasó lo que tenía que pasar Y no pienso hacer nada más Más que quedarme aquí cuidándola Pasó lo que tenía que pasar Y no pienso hacer nada más Y no pienso hacer nada más Más que quedarme aquí cuidándola raíz Cuidándola raíz Cuidándola Pasó lo que tenía que pasar Y no pienso hacer nada más Más que quedarme aquí cuidándola Pasó lo que tenía que pasar Y no pienso hacer nada más Más que quedarme aquí cuidándola a raíz 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 Ay, cuidándola, cuidándola